Nos informan que vamos de inmediato a la Casa Amarilla, acá en Caracas con María Jiménez. Adelante María, estamos contigo. Iniciamos esta transmisión desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre en el Distrito Capital a propósito de la visita oficial de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Le recibe y le da la bienvenida el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Recordemos y vale destacar que la Alta Comisionada visita la República Bolivariana de Venezuela por invitación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De esta manera le reciben en la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz. ¿En qué contexto se desarrolla esta importante visita y reunión de trabajo de la Alta Comisionada? Recordemos que Venezuela enfrenta un contexto de agresiones y sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense. Pero además en este contexto también se realiza como parte de la creciente cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Vale recordar que pese a estas sanciones y agresiones económicas, el Ejecutivo Nacional ha buscado otras alternativas para garantizar los derechos sociales y económicos de la población venezolana. Es importante recordar igualmente que fue el 26 de noviembre del año 2018 cuando se le entregó a la Alta Comisionada una carta enviada del presidente Nicolás Maduro en la cual invitaba a realizar una visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Y el 21 de diciembre la Alta Comisionada acepta la invitación y acepta precisamente visitar el territorio venezolano. Se tiene previsto que durante esta visita la Alta Comisionada pueda constatar los amplios e históricos esfuerzos del gobierno bolivariano para promover y garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. En este momento pueden apreciar parte de lo que es la interpretación musical por parte de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Metropolitana con esta interpretación del alma llanera porque esta sinfónica que tiene más de una década impulsando la cultura en nuestro país. Pero vamos a escuchar parte del ambiente musical y del recibimiento en esta visita oficial de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con este mensaje de paz, de música, de cultura en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Metropolitana le dan este recibimiento. A la Alta Comisionada por parte de la ONU para Derechos Humanos se dirigen, se desplazan las autoridades en un importante y destacado encuentro que se tiene previsto en pocos minutos realicen en la sede de la Cancillería venezolana para conocer parte de los esfuerzos históricos que realiza el Ejecutivo Nacional por garantizar los derechos humanos de la población venezolana. Pero además para dar a conocer parte de lo que han sido estas sanciones y agresiones que enfrenta el Ejecutivo Nacional y la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno estadounidense y algunos bancos internacionales que mantienen retenidos algunos recursos que estarían destinados a insumos básicos y necesarios para nuestro país. Dice parte del desplazamiento, se dirigen al Salón Alba, en la sede de la Cancillería venezolana destacamos la diplomacia bolivariana de paz. Con estas imágenes despedimos esta transmisión.